Los pterosaurios han fascinado a la humanidad durante generaciones. Su descubrimiento dio lugar a una serie de teorías controvertidas, ya que inicialmente se discutía su posible parentesco con los reptiles acuáticos, los murciélagos, las aves e incluso para muchos eran considerados como dragones voladores. Sin embargo, los pterosaurios fueron en realidad un orden de reptiles voladores que existió durante la era de los dinosaurios, específicamente en el Mesozoico. El nombre de dicho grupo, pterosauria, significa lagartos con alas o lagartos alados. Hola, mi nombre es Israel y soy anfitrión de Universo, Museo de las Ciencias de la UNAM. El día de hoy te invito a que descubras conmigo el fascinante mundo de estos reptiles voladores. En ocasiones les han llamado pterodáctilos, un nombre que se ha arraigado en la mente del público en general. Sin embargo, el término pterodáctilos se refiere únicamente a un tipo de pterosaurio procedente de Alemania, no a todos los demás géneros que existieron a lo largo del Mesozoico. Los pterosaurios surgieron durante el Triásico Superior hace 220 millones de años y se extinguieron hasta el Cretácico Superior hace 66 millones de años en la extinción masiva que tuvo lugar cuando cayó el meteorito que también acabaría con la mayor parte de los dinosaurios. Estos reptiles dominaron los aires por más de 150 millones de años y su morfología única no es comparable a ningún organismo viviente. Además, fueron los primeros vertebrados en desarrollar la capacidad para el vuelo. La solución evolutiva que encontraron para poder volar resulta bastante creativa. Uno de los dedos de cada una de sus manos está extremadamente alargado y eso permite que exista una membrana que se extienda a partir del mismo para formar el ala. Los restos fósiles de pterosaurios se han encontrado en todos los continentes, siendo lugares más comunes, depósitos acuáticos y marinos. Esto sugiere que vivían cerca de ríos, lagos, pantanos, lagunas y costas. Es probable que tuvieran comportamientos similares a la de las aves acuáticas y marinas actuales. Se habrían alimentado de peces e insectos y ocasionalmente podrían haber tenido hábitos carroñeros. Según lo indican estudios de su estructura craneal, dientes y restos estomacales encontrados en sus fósiles. Los primeros pterosaurios eran de tamaño relativamente pequeño y seguramente había voladores. No obstante, los pterosaurios de finales del mesozoico se especializaron en el vuelo con planeo y alcanzaron envergaduras que rodaban incluso los 10 metros. Y de hecho, en algunos casos, se han encontrado individuos que podrían haber tenido envergaduras de hasta 12 metros. Dicha tendencia podría ser explicada por la regla de Cobb, la cual postula que los organismos durante su evolución tienden a tener tamaños mayores que sus predecesores. Un patrón evolutivo que se ha visto a lo largo del registro fósil de distintos grupos. Una característica destacada de los pterosaurios, además de su tamaño y de sus alas, son las formas de las crestas en sus extrañas cabezas, algunas de las cuales serán muy peculiares en cuanto a tamaño y forma. Estas crestas podrían haber diferido entre machos y hembras o bien haberse utilizado para identificarse entre individuos de la misma especie. Te invitamos a seguir investigando y aprendiendo sobre el mundo de los pterosaurios. En nuestra sala de tesoros, fósiles y minerales de México, podrás apreciar la réplica de un esqueleto a tamaño real de Quetzalcátricos, uno de los pterosaurios y animales voladores más grandes que haya existido. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima!